Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. De acá nos vamos, señores. Arronca el partido. Y el principal para este compromiso, el señor Valente Larrazábal. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. Hoy anotado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea. Tremenda oportunidad y la va a clavar brillante el arquero. Habrá que estar como siempre, Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. ¡Qué bien que maneja la pelota! Eber Paniga. Impresión de peligro. Buena pelota, que va el área. Javier Mascherano. Ángel Di María. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Gerard Piqué. Pelota de Dani Alves. Lionel Messi. Y otra vez vuelven a perder las marcas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! 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 Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Adil Rami. Juega por el carril de afuera. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahora Jordi Alba. Suárez. Mantienen la pelota en su poder. Hacen jugar al portiro. Esa pelota que no llega destina y se escapa. Gérard Piqué. Luisito Suárez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Luisito Suárez. Escudero. Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina. Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez. Fuerte puñetazo. Fernando Llenete. El disparo suelta en la pelota. Excelente. Arquero. Lionel Messi. Messi. Vengo en el travesado y hoy afuera. ¡Gol! 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 Eberpaniga. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1 a 0. Ha comenzado la segunda parte del partido. ¡Gol! 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 Eberpaniga. Eberpaniga. ¡Gol! ¡Gol! Eberpaniga. Luisito Suárez. ¡Le quiere pegar al arco! ¡Y María! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Ahí está! 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 Reyes Ahora EA Sports y la Liga BBVA traen a todos los espectadores Un interesante encuentro Le va a pegar ¡Gol! ¡León Basel! ¡Tocó Leyen su cuenta! El equipo ahora insistirá en buscarlo Porque está on fire Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Y ni está ¡Oh! Le se quita la marca Es una verdadera oportunidad ¡Viene! Le pega y le pega bien Muy buena atajada de este arquero Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Es pudero Es pudero Y la pelota afuera ¡Sanfiderco! ¡Sanfiderco! La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol Vaya que si podía haberse acercado más Fernando Pero ya ve lo sucedido Ángel de María Ha estado haciendo muy bien las cosas en los últimos partidos Sí, porque la semana está bien trabajada Reyes Coque Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario Ah, qué opción que tiene La va a aprovechar Si no es tan adicto en la próxima los vacunan ¡Sanfiderco! 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 Está porque se viene el saque de arco. Messi, una vez más le llega la pelota. Qué bien está el día de hoy este muchacho. Se abre paso y puede ser una oportunidad. La pelota es absorbida por el portiro. Eberpaniga. A ver si se interesa un poco a ser paciente sobre el final del partido. Que todavía tiene tiempo de cambiar las cosas. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Todos se van arriba. ¿Qué le ha pasado a un entrenador? Le agarró el ataque. Se abre paso y puede ser una oportunidad. El árbitro de decisión se acabó. Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado.